Yo de veras Inconfundible No sé si has pesado enamorar Con ser tan divino, súper especial Con ser tan divino, súper especial Buscaré palabras para conquistar A esa hermosa dama tan profesional A una hermosa dama tan original Voy a ser sincero, me la ingeniaré Y así como estoy, así le hablaré Y por si me muero, me desahogaré Y efectivamente me escuchó Con un gesto me dijo que no Sí, 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 me escuchó No, no, me dijo que no Yo soy su paciente, perdone Yo soy su paciente, perdone doctora Es que los enfermos también se enamoran Si yo estoy enfermo de mi corazón Quiero entrar al suyo por mi salvación Tiene su misterio, tiene un ingrediente Su atención amable revive al paciente Yo soy su paciente, perdone Yo soy su paciente, perdone doctora Es que los enfermos también se enamoran Si no te salgo yo Te sale mi guitarra Óyela Déjame una esperanza Esperar yo puedo Quizás tal vez Y si no me muero Quizás tal vez Y si no me muero Me puedo alentar Con medicamento Y lo que me cura Es su tratamiento Y lo que me cura Es su tratamiento Y efectivamente me escuchó Con un gesto me dijo que no Sí, sí, sí Me escuchó No, no Me dijo que no Yo soy su paciente, perdone Yo soy su paciente, perdone doctora Es que los enfermos también se enamoran Es que los enfermos también se enamoran Si yo soy enfermo de mi corazón Quiero entrar al suyo por mi salvación Tiene su misterio, tiene un ingrediente Su atención amable revive al paciente No manes ni matos 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 ni mat Su atención amable revivía al paciente Gracias por ver el video